Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Carola Hernández y Luz Isamar Figuereo, dos de las jugadoras principales del conjunto Huachupita. Muchachas, 4 y 1 tiene el conjunto en el día de hoy, cuéntenos su parecer al respecto. Gracias por esas cuatro victorias que tenemos y una derrota, el factor de nosotras es la defensa y la ofensiva rápida, y como tenemos a Sugei y a la cubana que es el refuerzo, que es cola, ella nos ayuda también en la defensa, igual que Isamar, que defendimos mucho. Antes del partido estaban empates en el stand-in 3-1, un partido de suma importancia, ¿cómo se prepararon para ganarle al Mauricio, que estaba empate con ustedes, valga la redundancia de nuevo? ¿Cómo se prepararon para este partido, para ganar esta victoria, para tener esta victoria? Nos preparamos bien, la defensa fue el factor principal de nosotras, y al saber el juego de ella, nosotros también jugamos igual, pero nos defendimos más. Luz, tienes 14 años de edad, sin embargo, se te ve muy buen manejo del balón, eres buena en el contraataque, cuéntanos desde qué edad vienes jugando el baloncesto, y tus aportes y aprendizajes a este conjunto de Huachupita. Yo vengo jugando baloncesto desde los 9 años, mi aporte es ser premaker y defender la pelota. ¿Qué has aprendido de jugadoras veteranas, como lo es el caso de Suheyri Monsat, por ejemplo, y otras jugadoras que tienen el conjunto, como el mismo caso de Carola Hernández? He aprendido muchas cosas de ella, ya que ellas saben, son unas jugadoras veteranas, he aprendido a defender más y a llevar mejor la pelota. Estuvieron perdiendo el partido hasta el tercer cuarto, ¿qué le dijo el dirigente para que ustedes retornaran en este partido y obtener la victoria? El factor principal fue ese, la defensa, él no entacaba, era vamos a defender, vamos a defender, vamos a correr, que ya no tiene mejores juegos que nosotras, no somos más completas, allá que tenemos la ayuda de ellas, por eso teníamos la defensa, porque nos ayudó. Muchachas, estamos a mitad del torneo prácticamente, 4 y 1, ¿qué necesita hacer el conjunto para lograr llevárselo todo? Bueno, necesitamos mejorar la ofensiva, que ya la defensa la tenemos mejor. Ese es el factor de nosotros, la defensa y el contraataque. La defensa y el contraataque, después de ahí entienden que tienen todas las herramientas para llevarse la victoria. Ya por último, ¿cómo ha sido la relación entre ustedes y la dirigencia del conjunto, especialmente con Jerkin Figuereo? Muy bien. ¿Ha podido aprender? ¿Tienen buena sintonía con él? Sí, tenemos buena sintonía, a igual que él nos da mucho apoyo y creen en nosotras, igual que él, por eso él siempre está arriba de nosotras. A igual a ella, tiene de los 9 años, ella pertenece a su club, por eso él cree en ella y la subió a esta categoría. Bueno, ya por último, ya después que termine este torneo, ¿qué podemos esperar de Luz, qué podemos esperar de Carol Hernández? Podemos esperar de la selección nacional que estaremos participando, claro, ya que soy parte de ella y de las jóvenes que están subiendo, que también sea lo que tenemos en la reserva, es decir, que siempre, si nosotros nos vamos, están ellas, está Luz, está Dionísio, está Antoita. Entonces, así esperamos que ellas sean nuestro soporte de nosotros. Pueden esperar todo de mí porque yo lo voy a dar todo para seguir mejorando. Bien, amigos, ahí tuvieron las palabras de Luz, Isamar Figuereo y Carol Hernández, jugadoras del Club Águilas de Huachupita. Gracias. 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 Gracias.